¡Suscríbete al canal! Empecemos con el primer tema y es que el director de marketing de Netflix vuelve a Microsoft, vuelve a Xbox, digo vuelve porque ya ejercía ese cargo desde el 2008 al 2011, la era dorada de Xbox, no con Xbox 360, luego de pasar por varios trabajos ha vuelto este hombre, lo han vuelto a fichar, y al parecer el trabajo que hizo claramente no en la división de Xbox desde el 2008 al 2011 le gustó tanto y lo volvieron a contratar a este hombre, a este Jerry West, entonces que nada, creo que es un buen fichaje, creo que si funcionó no, en la era dorada de Xbox, que fue Xbox 360, al parecer hizo un gran trabajo y entonces Microsoft lo ha vuelto a contratar, como ya dije, trabajó para Netflix, que seguramente, bueno, veremos que hace o si vemos cambio en cuestión de marketing, pero creo que estuvo en la mejor era dorada de Xbox hasta ahora, que es la generación de Xbox 360. ¡Vamos con el siguiente tema! Muy bien, ahora pasemos con este tema muy interesante, y es sobre Bluepoint, este estudio no, mucha gente lo recordará por varios remake y también remaster, por así citar uno, vamos a hablar de Shadow of Colossus no, y otros más donde ha trabajado este estudio. Pues bien, dicen ellos que este videojuego que ellos están realizando para PlayStation 5, espera a que sea un referente gráfico para la consola, que será el videojuego más grande hecho hasta la fecha por ello, en un sentido, su trabajo más grande, así que hay que ver. También esta gente ha vacilado a los usuarios, ¿no? Claramente dice una cosa, luego dice otra, también ya le lanzó indirectas a Sony, de que quiere que la compre prácticamente, o quiere pertenecer a la familia PlayStation, algo que Sony tiene que evaluar, ¿no? Debería evaluar porque cualquier estudio con claramente talento, y Sony claramente tiene que pensar en un futuro para expandirse a más mercado, ¿no? Que le caería bien un estudio como este, pero bueno, veremos si realmente cumple. Según ellos, este videojuego será un referente que han dado todo por el todo por este título, que no se sabe prácticamente nada. Habrá que esperar la famosa presentación de PlayStation 5 para enterarnos de todo esto, que la verdad, esto es otra cosa también que agobia a uno, ¿no? Cuando se va a presentar PlayStation 5, pero bueno, es parte del show de remarketing, así que hay que esperar. Pues bien, vamos a pasar con el siguiente tema. Muy bien, ahora pasamos con este tema muy interesante, y es sobre una patente sobre la invitación para PlayStation 5, cuando un amigo te invita a jugar, ¿no? Pues bien, miren cómo va a funcionar esto según la patente. Ya luego veremos si se implementa, ¿no? Pero muy interesante esta patente de PlayStation 5, y lo que sería, ¿no? Esto de las invitaciones. Un sistema mucho mejorado de invitaciones. Por ejemplo, estamos jugando un videojuego. Alguien nos invita, por ejemplo, a jugar Fortnite, Apex Legends, lo que sea, ¿no? Automáticamente tú le das que sí, y el juego empezará a funcionar en segundo plano. Lo verías en una esquina de la pantalla, el juego claramente no empezando y todo esto. Y luego tú puedes pasar de ese videojuego al otro juego que te han invitado. Entonces, muchos se preguntarían, ¿no? ¿Y si estoy jugando multijugador? A veces uno le da que sí, ¿no? A una invitación sin querer. Pues nada, se pone en segundo plano, y hasta que tú mismo no pases, ¿no? Que tú elijas pasar a ese videojuego, claramente no pasará. Que tú claramente si le das, dices, bueno, fue sin querer, ¿no? No quería, ahora no quiero jugar, por ejemplo, con mi amigo o con alguien. Solamente tienes que cerrar el videojuego. Pero automáticamente puedes pasar de un juego a otro, y viceversa, que pueden correr varios videojuegos a la vez. Por ejemplo, me llegó la invitación, le di que sí, empieza a cargar el videojuego, de repente me paso al otro juego, y el otro se queda estático. Ya terminé de jugar con mi amigo, sigo mi videojuego normalmente, no ha pasado nada, y se cierra el otro. Que esto sería claramente ejecutando varios videojuegos, aplicaciones y todo a la vez. Que creo que hablé de esto, pero no sé en qué sistema, pero creo que sí. Hablé de que se podría, ah, ok, en serie X, que se podrían ejecutar varios videojuegos a la vez. Al parecer, PlayStation 5 lo podría tener también, según esta patente. Aunque tiene que ver más, claramente, con el sistema de invitación. Muy interesante esto. Vamos con el siguiente tema. Muy bien, ahora pasamos con este tema muy interesante, y es sobre las marcas, tanto PlayStation, Nintendo, Xbox, por lo que se puede ver varias marcas, ¿no? Ahí verán en pantalla, claramente, como una especie de encuesta, o algo así, o un estudio, ¿no? Donde se puede ver claramente que los usuarios de PlayStation compran PlayStation solamente por llamarse PlayStation, por ejemplo. A la hora de pensar en algo, una consola, algo, si dice PlayStation, automáticamente se la compra. Esto se puede ver, por ejemplo, en muchas veces que yo hablo de algún tema, tanto de PlayStation 5, Serie X, he visto muchos comentarios que dicen, yo apuesto a Sony. Simplemente eso, que apuestan a Sony, que van a Sony, que Sony 100% Sony, claramente sin saber nada, sin importar si la consola corre bien, corre mal, si realmente es una consola sin problema. Ellos van, ya saben, con los ojos vendados, y claramente comprarían la consola que sea, ya sea Xbox, ya sea Nintendo. Sony tiene los usuarios claramente más fieles, según esta información. Para mí esto es algo claramente que yo no voy con esto. Yo no compraría algo simplemente por llamarse PlayStation, o por llamarse Nintendo, o por llamarse Xbox, o por llamarse Nvidia, o por llamarse Intel. Por ejemplo, en este caso, yo voy a pasar a AMD, y puedo pasar a AMD también, en cuanto a tarjeta de video, si me conviene. Pero hay usuarios que no, que ciegamente se compran un Intel, ciegamente se compran, por ejemplo, Nvidia, sin importar, ¿no? Pero yo no soy así. Yo creo que eso les resta mucho al usuario que sea así. Ser ciego a la hora de comprar algo, y solamente decir, yo confío en esta marca y comprarlo. Hay que ver realmente si vale la pena, si el precio que tiene es adecuado, muchas cosas que ofrece. Todo eso hay que verlo a la hora de comprar cualquier producto. No importa la compañía. Pero no todo el mundo es así. Esto en vez de ser una virtud, como lo quieren poner, yo lo veo algo realmente que para el consumidor, para el jugador, atrasa mucho. Porque primero uno tiene que ver lo que ofrece cada una. Yo no me puedo comprar una PlayStation 5, una Xbox Serie X, sin saber lo que me ofrece. Yo tengo que ver lo que me ofrece, y si lo que me ofrece me gusta, lo compro. Pero bueno, hay gente que lo está lavando esto. Yo lo veo mal de cualquier compañía del usuario que sea así. Esto te resta mucho como consumidor, y te limita muchísimo también. Vamos con el siguiente tema. Muy bien, ahora pasamos con otro proyecto más de Ninja Theory. Si usted creyó que fue mucho ya, con por ejemplo, Bleeding Age, también con Hellblade 2, también con este Project Mara, pues bien, Ninja Theory tiene otro proyecto más. Y estamos hablando de Project Dregna. Este proyecto, que no se sabe mucho, tiene que ver con la realidad virtual ultra realista. Realmente algo muy interesante, y ellos tienen al parecer cuatro proyectos. No sé si esto es para un futuro, porque ahora mismo, según Phil Spencer, no están interesados en la realidad virtual, y según este proyecto, tendría que ver con la realidad virtual, pero de una manera, como ya dije, ultra realista. Es increíble. Dicen que con este proyecto, vienen a redefinir lo que es el entretenimiento, o incluso a la realidad de un medio nuevo, según ellos lo que dicen, no hablando de esto, que quieren redefinir el entretenimiento, según la propia Ninja Theory, que no da abasto con tantos proyectos, y se suma a otro más. Pues bien, esta gente está que tira la casa por la ventana. Pues bien, vamos con el siguiente tema. Muy bien, vamos con este último tema, ya para finalizar estas noticias. Se llama edición, ¿no? Next Gen, todo aquí es relacionado con la nueva generación. Y ahí estamos viendo el video, que está pausado, donde es fake, señores, donde él mismo lo creó, y veremos cómo él realmente crea todo esto, ¿no? Yo analicé el video, hice un análisis del video, hablando de que, ¿por qué me parecía fake? Que habían cosas que no cuajaban bien, y mucha gente escribiendo estupideces, como que yo estoy afirmando, claramente que esto es verídico, cuando yo analizo el video, pero mucha gente, ve el titular, no ve el video, y comenta estupideces. Realmente, para que no haga el ridículo, por lo menos, mire el video antes de comentar. Y hay otros que dicen que yo estoy atrás, que la noticia, cuando esta noticia la tengo desde ayer, el video está hecho desde ayer, pero no voy a lanzar dos videos seguidos. Yo tengo que darle tiempo a uno, y luego lanzar el otro. Pero, aún así, se supo después, ahora que se está sabiendo, luego que salió mi video, la gente se fue dando cuenta, que se fue actualizando, pero mucha gente hablando, sin saber, claramente. Vamos a ver el video, dejando eso de lado, los haters, realmente los que ni siquiera ven un video, y se ponen a comentar, los ignorantes, le diré así, porque realmente son ignorantes, comentando sin ver un video. Bien, vamos a darle, que estaba un poquito lento. Ahí está lo que dijimos, claramente es verdad, la P está muy lejos de la S, por el ángulo, pensé que era igual, pero no, prácticamente luego vi, dije si es verdad. Ahí están hablando, de los efectos de PlayStation 5, vamos a ver, ahí está la Apple Cage, es esto, es lo que hizo, claramente, mucha gente decía que era como una PlayStation 2, pero ni siquiera, por la imagen parecía eso, ahí está, es 3D, es 3D, ni siquiera es, por ejemplo, no con una impresora 3D, sino que es hecha a computadora con efecto, ahí se puede ver como la está haciendo, claramente, ahí no sé, que vemos, al parecer alguien le dijo, quisiera algo basado en PlayStation, un video, parece que alguien le dijo, un amigo o algo, ahí él está desarrollando todo, se puede ver, el arranque, no, de la consola, el sonido, todo, como lo prepararon, mucha gente que dijo del sonido, no, ah, pero yo escucho el lector, eso tiene que ser verdad, yo dije, no tiene que ver, porque se puede poner, yo puedo poner ese sonido, no, entonces, que ahí, él está diseñando todo, prácticamente, pero el sujeto es un genio, pero a mucha gente, no engañó, ahí está haciendo el video, lo que dije, no, que se veía muy cutre, lo dije claramente, que se veía muy cutre, para lo que ya había visto, no, de Sony, de las pasadas generaciones, y ahí se puede ver claramente, lo que es la Peila, ese demasiado lejos, creo que debió copiar mejor, el logo original, no, pero no lo hizo Sony, que nunca se vio, que esto lo dije también, y esto aquí, que mucha gente dice, que salen, en, al inicio, no, pero hay mucha gente, que no le sale, depende, no sé cuándo, es que sale este aviso, vamos a seguir viendo, bueno, eso es todo al parecer, y eso es todo señores, fake, 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 lo dije en mi video, que era fake, claramente, dudaba, dije que dudaba, pero para mí era fake, aposté a que era fake, y nada, la gente que se pone a comentar, sin ver el video, claramente, dejen de hacer el ridículo, vean el video, que en mi video, se trata, de analizar esto, y la mayoría de cosas, que él hizo, que yo analicé, claramente se notaron, que se veía, que era fake, y nada, falsa, alarma, y como ya dije, mi video se trata, de analizar, no confirmo nada, no hablo de nada de eso, porque hay muchos, comentando estupideces, pues bien, quiero que me escriben, en los comentarios, que piensa, de este no, de este video, de noticias semanales, edición, en Next Gen, todo en los comentarios, si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, yo soy el locongamer, digo hasta luego, me quite a que, a loquear por ahí, hasta la próxima locones, bye.